Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como todas las semanas, Saba Consultores nos presenta su pulso de la opinión pública sobre la imagen del presidente López Obrador, su gobierno y las circunstancias y actores que participan en este escenario. De viva voz, iba a decir yo el tablado de la farsa que decía don Jacinto Benavente, pero bueno, supongo que hay algunos que están diciendo la verdad. Bueno, de viva voz, el doctor Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Como siempre, un gusto tenerte cada semana. Salvador, buen día. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto, como siempre, saludarte. Salvador. La verdad es una gran ausente en estos avatares políticos, Ricardo, lamentablemente. Sí, bueno. No sé si estás de acuerdo con lo que decía don Jacinto, eso del tablado de la farsa, óyeme. Así es, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Bueno, Salvador, ¿cuáles son las percepciones que tiene la gente sobre el gobierno del presidente López Obrador, sobre el propio presidente y todos los actores que están ahí participando y circunstancias también? Bueno, decía aquel filósofo, yo soy yo y mi circunstancia. Así es, así es. Te escuchamos. Sí, bueno, los temas que están en mente de los mexicanos siguen siendo los temas de inseguridad los que dominan. Pero aparece el tema del COVID del presidente, que fue una noticia de impacto. También está por ahí el tema de los problemas que se traen en el Congreso y la noticia de la intervención de los Estados Unidos contra México. Son temas que están ahí, claro, lo que está pasando en Tamaulipas también. Ahora bien, en el tema ya del asunto del presidente, la semana pasada él llegó a una advertencia positiva, registró un valor de 72%, pero ahora vuelve al nivel medio, ¿sí? 65.8. Aquí es interesante que a pesar del impacto emocional que tuvo su enfermedad y se tenía como expectativa que finalmente tiene un año ya que no brinca, una línea que nosotros vamos siempre poniendo como la línea que nos marca, que tiene un valor excepcionalmente alto, ¿sí? La que llamamos la línea de alerta positiva, en este caso 74.3. Pues no, no la brinca, ¿sí? Vuelve al 65, más o menos un valor central. Entonces, pues, tenemos que hace un año que no baila el muñeco, pues, en este caso. Ahora, si nos vamos a los temas de tipo electoral, la novedad que tenemos es que después de, pues, mucho tiempo, más de un año, en los indicadores que tenemos, el PRI registra un valor inusualmente alto. O sea, aquí sí se brinca la línea, esa azul que corresponde para el PRI, porque registra 8.1%, que es un valor para el PRI alto, con el apoyo de las personas que desaprueban al presidente y los desempleados. Y el rechazo de los que aprueban al presidente. Ahora, la gran novedad, Ricardo, es que en el tema de las corcholatas, que ha tenido mucho movimiento, Marcelo Ebrard tiene un mes que ha sido muy malo para él, con una tendencia a la baja, y ahora registra un valor de 16.3%, que es un valor inusualmente bajo. Para él, él tiene el último nivel medio que le hemos calculado, ya se lo vamos a tener que recalcular, fue de 26.6%. O sea, hay un deterioro en este mes. Entonces, esos ajustes que está haciendo él, al tener ya personas que se van a dedicar a su campaña, pues es claramente correspondiente con este deterioro, que seguramente él percibe por algunas otras fuentes adicionalmente. Y en este mismo tema de las corcholatas, la otra novedad es que el que registró un valor inusualmente alto para él fue Adán López, que registró 8.7%. Sin embargo, si nos vamos a el siguiente tema, que es el tema número 6, y ya vemos de manera consolidada cómo están las cosas, pues por primera vez, Ricardo, pues desde el 20 de diciembre del 2021, que hemos estado viendo, le hemos estado dando el seguimiento a este tema de las corcholatas, por primera vez, Claudia Sheinbaum toma ventaja sobre Marcelo Ebrard. Ella registra 29.9% y Marcelo Ebrard se queda ahora en 20.6%. Esto significa, pues, que curiosamente esos tiempos que ahora se acortan para decidir candidato coinciden con un movimiento importante, vigoroso que ha estado teniendo Claudia Sheinbaum, que claramente corresponde a una operación política, porque sus fortalezas están muy cercanas a las fortalezas que tiene también el presidente, a las fortalezas que también tiene el partido Morena. Y entonces, bueno, se pone esto muy interesante. O sea, ¿le favorece que ya sea público y notorio que ella es la favorita? Así es. O sea, se nota en la cargada, pues, en las cifras. Donde se nota no es en el número, sino en la composición de su fuerza. Ah, muy bien. Entonces, cuando uno se va a las cartas de navegación, entonces aparece ese tipo de cosas. Pero, a ver, sigue, sigue, Salvador, te interrumpí. No, en el séptimo tema vemos que dentro de la alianza Cipan-PRD, pues, lidera Beatriz Paredes con 9.4, después Santiago Krill y después Miguel Ángel Osorio. Y Enrique de la Madrid queda un poquitito más abajo, pero no muchos. Están prácticamente empatados los cuatro. En el octavo tema tenemos que dentro de MC no hay cambios. Sigue el guisarmaldo Colosio registrando, pues, una condición de liderazgo. Y, finalmente, en el último tema, que son los posibles candidatos de la sociedad civil, lo que vemos es una situación muy interesante porque los personajes que aparecen en el ánimo de la opinión pública no son los que se están moviendo dentro de la sociedad civil como posibles candidatos. Porque aquí lo que tenemos es a Carlos Edlin, que es el que lidera, con 16.3. Y los otros tres personajes que están ahí son Carlos López de Mola, Ricardo Salinas Triego y Pedro Ferriz de Conn. Cada cuatro semanas nosotros actualizamos esto tomando como referente la misma opinión pública, cuando de manera espontánea nos dice quiénes son los que tienen mente dentro de las distintas coaliciones o partidos. Pues, eso es lo que tenemos, Ricardo. Yo creo que lo más relevante es que se está generando una situación, pues, ya de ventaja para Claudio Chemin sobre Marcelo Ebrard. Vamos a ver la próxima semana cómo se mueven estas cosas. Como consecuencia, una de tantas de que Marcelo Ebrard debe estar haciendo ajustes. Bien, como siempre, Salvador, hasta el próximo miércoles. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Diego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.